La tristeza no haber podido llegar a un acuerdo, ya que veníamos trabajando desde el lunes con todo lo que tienen puesto en la feria, pero ellos hoy nos sorprendieron al tomar una medida totalmente distinta a lo que veníamos ya hablando. De parte del municipio hemos tenido todas las expectativas y todas las ganas de empezar a trabajar por lo menos con estos 100 puestos, demostrándole a provincias que podíamos con el tema de la pandemia y cumpliendo todas las normas que vienen tanto de nación y de provincia. Pero bueno, hoy nos encontramos con un grupo de gente que no está de acuerdo, que la verdad que ha sido una forma de hablar totalmente distinta, querían venir a imponer y acá lo que nosotros buscamos es el consenso. Había un grupo amplio que quería seguir con la propuesta, pero bueno, no estaban dadas las condiciones para que esto pase, por lo tanto para resguardar la seguridad también de las personas que estaban de acuerdo y también para que podamos, digamos, trabajar en forma armoniosa, se decidió no seguir con esto. Lo que sí, no quita que sigamos trabajando en el tema, porque hay algo que hay que entender. La feria minorista, si nosotros pedimos la habilitación y los permisos para poder habilitarlo, no podemos fallar, no podemos fallar. Hoy no pudimos contener 150 personas, entonces quedó demostrado que no vamos a poder contener lo que es la feria minorista y la gente y la cantidad de gente que va a comprar la feria minorista. Entonces eso yo espero que recapaciten la gente de la feria, los puestos, los que tienen los puestos, para que, bueno, lleguemos a una charla, digamos, acorde y podamos llegar a un acuerdo. Hoy el problema fue que tuvieron habilitado, se inscribieron 130 puestos y, bueno, tiramos la propuesta de parte del municipio de que hoy se habiliten 100. Y demostramos, si podemos con la gente y contener la gente, de acuerdo a las normas que vienen de provincia y de nación, habilitar las otras 30 en forma progresiva. Pero, bueno, tampoco aceptaron esa propuesta. Bueno, vamos a juntar con el intendente y con todo el grupo de trabajo para poder, bueno, plantear otra solución. Y, bueno, pondremos todas las propuestas sobre la mesa y se decidirá de acuerdo a lo que pida el equipo y el intendente. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.